de la ciudad de La Voz TV. Doctor, encantado de platicar con usted. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Doctor, platíqueme, cerramos 2016, un año complicado, pero yo creo que desde que usted llegó a la delegación le he venido insistiendo que en la institución le está apretando el cinturón a gastos que en otras ocasiones estaban provocando el incremento en el déficit presupuestal. Me gustaría que hiciéramos un balance a grandes rasgos de cómo estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, en el IMSS están pasando cosas muy buenas y esto es importante que lo sepa todos los michoacanos y los mexicanos. Te comento desde que inició esta Administración Federal del licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, nos dejó bien claro a las instituciones y al IMSS en particular que teníamos que mejorar y nos concentramos en tres ejes. El primero es el financiero, el fortalecimiento financiero de la misma, ya que ustedes recordarán, el IMSS inició en esta Administración Federal con, pues ya sin dinero, con dificultades financieras muy fuertes, un déficit anualizado de 23 mil millones de pesos y que se ha ido reduciendo mediante dos acciones directas, que es el aumento de los ingresos, le estamos cobrando más, la cobranza ha mejorado mucho. Te comento que el país ha crecido entre el 2 y el 3% y en el IMSS en materia de ingresos hemos crecido en un 6%. Esto nos ha ayudado mucho a fortalecer las finanzas y de esa manera poder mejorar los procesos de atención médica, que es el segundo eje. Y el tercer eje, que es la simplificación administrativa y la digitalización. En el 2012 no había un solo trámite digital en el IMSS, ahora tenemos más de 19 trámites digitales. Hace unas semanas el presidente de la República, Enrique Peña, echó a andar la aplicación IMSS digital, dentro de la aplicación IMSS digital la cita electrónica, la cita en la aplicación para medicina familiar. Y contextualizándolo aquí en Michoacán, sí decirte que la delegación en el 2013, que yo estuve, yo llegué en mayo del 2013, cerró con un déficit de alrededor de los 1.100 millones de pesos. Y bueno, y también nos propusimos, alineados con este plan nacional, a bajarle. Y lo hemos hecho, en 2015 se bajó ese déficit a cerca de los 600 millones de pesos, también con la misma fórmula, aumentando los ingresos y haciendo unos eficientes de los recursos de la delegación, sin deteriorar la atención médica. ¿No se explica nada? No, no, al contrario, el segundo eje y desde luego el más importante para todos los derechohabientes y asegurados, es la mejora de los procesos de atención médica. Y en febrero, nuestro director general, Miquel Arriola, echó a andar el decálogo del IMSS, que va enfocado a la mayoría de los procesos de atención médica, los más importantes, la clasificación rápida de las urgencias, la gestión de camas, la referencia especialidad a los especialistas, mejorar el suministro de medicamento. El mes de diciembre lo cerramos en Michoacán con un 98.3% de surtimiento de recetas. Y hemos hecho jornadas extraordinarias, se han operado más de 3 mil pacientes en jornadas de fin de semana. Y bueno, aquí también siendo muy responsables de que hay muchas cosas por hacer. Bien, el 2016, ¿cómo se cerraría una expectativa, delegado? No, el 2016, la delegación del IMSS en Michoacán cerró bien. Dentro del ranking delegacional de 35 delegaciones, cerramos en el octavo lugar. ¿En dónde estábamos? Cuando llegamos en el 2013, estábamos en el 32 de 35 delegaciones. Muy mal estábamos. Sí, bueno, pues ahí están, son datos objetivos, hay una unidad de evaluación de delegaciones y aquí también hay que reconocer el apoyo federal, o sea, el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y de los dos directores con quienes he tenido el honor de trabajar con Pepe Toño González Anaya y ahora con Miquel Arreola Peñalosa ha sido absoluto para Michoacán. O sea, vino el plan Michoacán y nos han apoyado con recursos humanos, con obra, en materia de recursos humanos nos han dado más de 1.600 plazas nuevas para Michoacán de las diferentes categorías, principalmente de los profesionales de la salud. El año pasado nos dieron la nueva categoría de limpieza e higiene y para nosotros es muy satisfactorio porque la encuesta de satisfacción que hizo, que hace una empresa privada periódicamente en la institución, en la encuesta de noviembre mejora muchísimo la delegación en el trato de los derechohabientes, en la satisfacción de la atención en el primero y segundo nivel y en la limpieza de las instalaciones. El 2017, ¿cómo se prevé para el IMSS? Bueno, muy bueno, seguimos con la misma dinámica, tenemos mucho trabajo y aquí aprovecho para pedirle a todos a los cerca de 12 mil trabajadores del IMSS en Michoacán que mantengamos ese ritmo que lo necesita la derechohabiencia. Hay planes, vendrán algunas obras relevantes, en marzo vamos a estar abriendo Tacícuaro finalmente y ahora los compañeros de SCT, Florentino Coaya también por instrucciones del secretario Gerardo Ruiz Esparza están haciendo el carril de desaceleración de la clínica. Es lo que hacía falta. Sí, que es el que hacía falta. Nosotros estamos listos, ya está equipada la clínica, tenemos los recursos humanos y en cuanto esté ese carril abrimos la clínica de Tacícuaro. ¿Qué otras obras vienen? Vienen otras obras que ya están con registro en cartera. En esta semana hay una reunión en México de la Dirección de Administración y de Finanzas para que ya en algunos días nos radiquen en la delegación los oficios de liberación de inversión de la remodelación y adecuación del Hospital de Camelinas que es un recurso importante para tenerlo de acuerdo a la norma. La unidad de terapia intensiva de adultos y de neonatos en Zamora. El servicio de ampliación y remodelación del servicio de urgencias de pedernales y algunas otras obras que haremos con el presupuesto de conservación de la delegación que es así te puedo decir están también ya muy firmes porque ese dinero ya está en la delegación. ¿A cuánto haciende esta inversión? Vamos a remodelar y ampliar los quirófanos del Hospital de Uruapan una guardería una guardería ordinaria que tenemos en Lázaro Cárdenas entre otras. La inversión en este año va a andar arriba de los 100 millones de pesos en materia de obra tanto con lo que es obra nueva como en remodelación de la unidad de camelinas ¿cuánto estarían invirtiendo delegado? Ahí son cerca son arriba de los 40 millones de pesos ¿qué implicará? Implica ampliar y tener un servicio de urgencias funcional los quirófanos también y parte de la zona de hospitalización para que sean instalaciones más dignas y que den un mejor servicio para la derecha ¿cuándo comenzaría este nuevo plan de obra? Lo estaremos anunciando en breve ya tienen registro de cartera yo tuve comunicación con el coordinador nacional de infraestructura inmobiliaria la semana pasada y en breve ya nos estarán dando los oficios de liberación de inversión Muy bien delegado me falta tiempo para platicar con usted y estar diciendo todas estas cosas buenas que pasan en el IMSS hay muchas cosas buenas hay que decirlo también como hay cosas que se tienen que denunciar hay otras cosas como estas que se tienen que también decir y bueno reiterarle delegado este espacio para que esté informando a los michoacanos La verdad es que el IMSS es una institución única muy generosa y es de nosotros es de todos los mexicanos hay que cuidarla y es uno de los es de las instituciones que mejores cuentas le va a dar al pueblo de México en la administración del presidente Enrique Peña y decirle a los michoacanos que hemos tenido en el presidente Peña un gran aliado en Michoacán y lo podemos constatar con todos estos datos duros que acabo de dar delegado me encantó platicar con usted es el delegado en Michoacán del seguro social el doctor Román Acosta Rosales de esta forma llegamos a la parte final de este espacio agradecerle como siempre el favor de su atención invitarle para que el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV mi nombre es Jorge Manso y a nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo desearle una excelente noche usted ya está bien informado